No, bueno, yo estudié en el año, ingresé en la universidad en el año 94 y egresé en el 97, en ese momento nosotros fuimos la tercera camada de la FUC, histórica, digamos, hubo solamente dos camadas anteriores, y en ese momento no solo no estaba de moda estudiar cine, como por ahí estuvo años después, sino que era por lo menos por mis padres medio mal visto, porque no iba a tener nunca trabajo de esto, y a mí me gustaba mucho el cine, y en ese momento no había la cantidad de especializaciones que hay hoy en las universidades de cine, y había solamente dirección o iluminación y cámara. Yo ingresé a la universidad sin saber qué era lo que en realidad quería hacer, a mí me moví a estudiar cine, que cuando era muy chica un día vi una película en el cine, iba con mi papá mucho al cine, y en los créditos finales dije, bueno, quiero alguna vez ser uno de estos nombrecitos chiquititos que están acá en las películas, y fue una idea como que se me instaló en la mente y nunca más se me desinstaló, entonces había hecho un año, estaba estudiando arquitectura, y bueno, por una razón medio bastante fortuita, me atreví a estudiar cine. Entonces es eso, digo, yo estudié dirección porque a mí no sabía que por lo menos no me gustaba, o en principio no me interesaba la parte más técnica que era la de cámara y la de fotografía, entonces estudié dirección. Y la verdad que como que me fue llevando un poco la vida a hacer producción, porque en principio en la universidad en ese momento lo que se priorizaba mucho eran los cortos de fin de año, ahora también, pero en ese momento lo que tenía sobresaliente en la universidad era que tenía fierros para filmar, entonces podías hacer los cortos en 16 milímetros, o tenía unas cámaras que eran M9000, que eran cámaras de VHS, que eran súper caras, entonces no es como ahora, obviamente ni hablar de los teléfonos ni nada del estilo, con lo cual eso te permitía aprender en la práctica que por ahí otras universidades eran más difíciles, por eso también era una universidad que tenías que invertir una cantidad de dinero que siempre estábamos ahí medio galeando para pagar. Entonces a fin de año tenías que cumplir distintos roles, en uno dirigías por ahí en un corto, si ganabas una especie de concursos que había, en otro hacías boom, en otro hacías el catering, en el otro hacías producción, y bueno, a mí medio del tema de la producción me salió bastante bien, yo soy bastante organizada, y bueno, nada, eso por ahí me sirvió un poco para que me salga bien, y lo que sucedió fue que, medio faltando un año de la carrera, un compañero mío de facultad, donde íbamos a hacer un corto en la facultad, lo escribió en el concurso de historias breves, que será también la segunda o la tercera llamada del concurso, y me dijo, bueno, escribí el corto, seguro que no va a salir, pero yo me voy de viaje y dejé tu teléfono, porque no había celulares, dejé tu teléfono, así que si llega a salir, no va a salir, te van a llamar. Y bueno, al mes me llamaron y me dijeron que había ganado el concurso, y entonces, ahí, sin saber mucho realmente, hicimos ese primer corto con plata, que era solo con distintos recursos y qué sé yo, y bueno, entonces pasé de ser la jefa de producción, productora, toda la producción que había en un corto de la FUC, a hacerla en un corto de historias breves, que después de eso me convirtió en la productora de la camada, porque era la única que había hecho algo, que era un corto, pero con plata. Entonces, la realidad es que yo necesitaba trabajar para vivir, entonces, como que naturalmente fue pasando que me fueron llamando para cositas, hacíamos videoclips con este compañero mío, que es Gianfranco Cuatrini, que después era director también de cine, hicimos nuestros primeros trabajos juntos, y con eso cobrábamos unos mangos, y él también empezaba su carrera de director. Así que, y la verdad es que me fue gustando, a mí la dirección no me interesa dirigir, realmente, y bueno, y fui aprendiendo que es eso, que es muy creativo el rol del productor, es un poco denostado a veces, pero la verdad que tiene cosas lindas, y tiene cosas que no son tan lindas como creo que en cualquier profesión. Sí, total, totalmente. Bueno, dentro de lo que es tu currículum, que, bueno, es bastante extenso, a mí lo que me interesó y me gustó es que hay diferentes, hay cosas muy distintas. Vamos a empezar por ahí, por las que son menos conocidas, o bueno, que yo, por ejemplo, no sabía, y bueno, y después vamos a otras. Pero lo que sí quería que me cuentes un poco, es, vi que hay una peli, una película china, en la que ustedes hicieron, con 100 bares, un servicio de producción. ¿Querés contar un poco, porque por ahí los chicos no saben, o por ahí sí, pero a mí es un tema que también me interesa, cómo fue, cómo es dar un servicio de producción para una película extranjera? Sí, esa fue una película que, no, no hicimos el servicio con 100 bares, que era yo como, en la época que era freelance, yo fui freelance, hasta un poco antes de 100 bares, porque trabajé en otra productora en Patagonia, y también fija un tiempo, pero bastante breve. Y fue, nada, fue una experiencia muy loca, la verdad, a ver, en particular el de esa película, y el de hacer servicios, también ahora te digo, esa película, era una, el dinero era de Estados Unidos, y de China, lo que, es una película que se llama Blood, The Last Vampire, y, 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 y transcurre en los años 70, en una parte, en una, en una base aérea, de Estados Unidos. Entonces, en ese momento, filmar en Argentina, era bastante barato, y había muchos servicios de producción, yo trabajaba en publicidad, yo trabajé 10 años, haciendo servicios de producción en publicidad, y producciones en la Argentina también, y, 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 y bueno, vinieron un poco por, por el precio, y porque, nosotros filmamos casi toda la película, en realidad no era toda la película, era una parte, de la película que se hizo en Argentina, en la base aérea de Morón, y la base aérea de Palomar, que son bien años 70, como locación, entonces, la verdad que les, les iba muy bien, y les resultaba mucho más barato, supongo, Claro, y era mucho más barato, y en ese momento, se arregló también muy bien, con, con, con la fuerza aérea, porque, era como que, no, no se utilizaba, las bases sí se utilizaban, en ese momento había escuela, pero no, no, no mucho más que eso, las pistas casi no se utilizaban, entonces, fue como medio que copamos, eh, la, la base aérea, y, y nada, y fue una película muy, tuvo, tuvimos muchos problemas, eh, que, que, ahora recordamos con mucha, con mucha, eh, nada, con, con gracia, pero que fueron, en el momento, seguramente no, no, que digo, que uno ahora se acuerda, y es gracioso, pero por ahí en el momento, es un estrés, fue tremendo, fue tremendo, el director renunció, a la semana de haber llegado a Argentina, o sea que se reemplazó el director, terrible, el director de chino, originalmente, no me acuerdo cómo se llamaba, pero, la verdad que hubo muchos problemas, había problemas de todo tipo, pero también había muchos problemas de, de entendimiento con los chinos, realmente, digo, y va, vinieron bastantes chinos a hacer la película, obviamente que no nos entendíamos, ellos casi no hablaban inglés, claro, y obviamente nosotros los chinos no hablábamos, pero, y había muchas nacionalidades diferentes, yo conté 10 nacionalidades en una reunión, había gente de todos lados, el control era australiano, el director de producción era inglés, y bueno, al final era muy divertido, era, hicimos toda una ceremonia china, para dar inicio de la película, donde comimos como un cerdo, como cocinado, un estilo chino, y, y prendimos unas cosas, y qué sé yo, y después todo nos salió mal, pero, finalmente la película se hizo, y, y bueno, y ahí está, y la terminó eligiendo un director francés, era como una, para tomar una idea cosmopolita, totalmente, totalmente, era muy, muy heterodoxo todo, pero ustedes, ah, perdón, sí, sí, no, el servicio de producción, lo daba historias cinematográficas, que es la productora de Luis Fuenzo, que ahí, yo no me acuerdo si, creo que no, él fue el primer servicio que hizo, y después de ese hizo otro más, y después no hizo más, y yo fui como freelance, lo que pasa que ellos no hacían, al no hacer servicios, hubo que armar todo el departamento, digo, hubo que armar la película de cero, no, no, no había como casi nada, y la verdad es que la película parecía una cosa más simple de lo que fue después, que fue como una cosa gigantesca, que fue como el proyecto más grande que hicimos todos hasta ese momento, después ahora, digo, mucha gente, mucha gente dice, yo estuve en la película de los chinos, porque pasaba gente y gente y gente, porque no, era como todo gigante. pero la verdad que fue, ahora tenemos como unos recuerdos de la sexo. Entonces usted... y hacer un servicio... Sí, eso. No, no, eso te iba a preguntar puntualmente. Hacer un servicio en general, tiene que ver con no tomar decisiones de, a ver, es, nosotros ahora, por ejemplo, estamos presupuestando algo en México, bueno, estamos un servicio en México, entonces, quiere decir que yo voy, desembarco en un lugar donde no vivo, básicamente, porque puede ser un servicio también en Jujuy, digo, no necesariamente en otro país, pero una productora local, que puede ser una persona, o una productora, o una persona jurídica, me da el servicio de hacer todas las contrataciones, y de organizar la producción en base a mis pedidos. Digo, lo que se hace primero es hacer un presupuesto, en base a, a, a distintos lineamientos que yo como productor, le indico, y, y después se hace la producción física. Lo importante de los servicios de producción es el entendimiento entre las productoras de los distintos lugares, y, y, y bueno, y hay muchas cosas que congeniar, porque lo que uno, lo que pasa, es que, imagínate un chino que viene a Argentina, que no sabe nada de las regulaciones argentinas, que no tiene nada que ver con las chinas, entonces, que tiene que confiar en las cosas que yo le digo, que suceden, que suceden en el sentido de, de regulaciones, de regulaciones, no sé, desde sindicales, hasta, hasta culturales, y tiene que tener un, tenemos que tener un muy buen entendimiento, y mucha confianza, porque, en realidad, depende de quien sea, yo le puedo decir cualquier cosa, digamos, claro, total, me tiene que creer, con lo cual, tiene que haber mucha confianza, claro, tiene que haber mucha confianza, sobre todo, la verdad que acá en la Argentina, hay muchas cosas que, no sé, como que son de usos y costumbres, con los sindicatos, y qué sé yo, entonces, con lo cual, no están escritas en algún lado, a veces, porque los convenios son, muy viejos, son de los años 70, entonces, se reinterpretan, pero se reinterpretan, en la diaria, no es que hay un nuevo convenio escrito, yo le digo, bueno, dice esto acá, pero en realidad es así, de otra manera, claro, y no, es difícil de entender. Entonces, bueno, dar un servicio es eso, es no tomar decisiones, en el sentido de que, yo puedo decir, bueno, creo que esta película, necesita, no sé, 50 días de rodaje, y me, no, yo creo que necesita 40, por esto y esto, yo le voy a tener que presupuestar 40, y después si nos pasamos, la va a tener que pagar aparte, digo, es como, no es lo mismo que ser productor, en tu propio país. No, obvio, claro, estás como sometido un poco, a las decisiones de, de ellos, digamos que son quienes te contratan, para el servicio, ¿no? Claro, es un trabajo por encargo, cuando es virtuoso, quien viene de afuera, te escucha, y te dice, bueno, ¿por qué me estás diciendo esto? Bueno, por tal y tal cosa, bueno, digo, hacemos en conjunto, el proyecto, cuando no lo es tanto, muchas veces tratan de, como replicar un poco, vos no podés replicar tu manera de trabajar en otro país exactamente, porque hay cuestiones de idiosincrasia, y de maneras de trabajar que son distintas, entonces, bueno, ahí se hace un poco más difícil. Yo lo que tuve fue mucha experiencia en servicios en publicidad, que después pude aplicar en el cine, porque en publicidad es más o menos lo mismo, con, obviamente, unas cosas mucho más publicidades, pero también son equipos de trabajo que vienen de afuera, y en un momento, en el 2001, 2002, en el 90, se hacían muchas publicidades acá, de gente que venía afuera, venía todo el mundo. Claro, era muy barato, por el tipo de cambio era muy favorable. Como era muy barato, para venir gente a firmar a Gendis. Y una pregunta, última cosa con respecto a esto del servicio, que me da intriga directamente, o sea, vos dijiste, firmamos en la base aérea de Morón, y creo que nombraste otro lugar más. O sea, eso lugar, eso, ustedes tuvieron como poder de decisión, en base al guión, o a lo que sea, dijeron, puede ser esto y esto, o los chinos ya vinieron, y dijeron, quiero filmar ahí. No, 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 hubo una especie de pre-scouting, donde ellos dijeron, bueno, necesitamos un lugar que parezca una base aérea, y se presentó esta, no en un lugar que parezca, era un lugar que pudiese pasar como una base militar, y se presentó eso, y bueno, era como perfecto, y, no, siempre es así, es como, como una negociación. No, uno les presenta opciones, según, obviamente, tu criterio, le puedo presentar cualquier cosa, yo le puedo presentar, no sé, un shopping, pero bueno, digo, si tengo un criterio, más o menos lógico, voy a presentar cosas que pueden ser, también, la gente que te contrata, puede querer o no, ceñirse a la época, y a lo verosímil, más o menos, y, y nada, y en base a eso, eso decide, pero bueno, en un servicio, yo no tengo poder de decisión, en ese sentido. Total, total, bueno, buenísimo, bueno, siguiendo un poco con la pata internacional, de tu currículum, después ya nos vamos a meter más en las, en las pelis nacionales, había otra cosa que me llamó la atención, una peli en coproducción con Estados Unidos, ¿no? Ya, Derby Dragons, o algo así, por ahí lo estoy diciendo mal, ok, no, y lo que vi fue que fuiste directora de producción, puede ser, de desarrollo, o así estaba, más o menos, eso pasó porque, eso pasó porque, después de la película de los chinos, no, mentira, fue un tiempo después, yo hice, El secreto de sus ojos, y, y me llamaron para hacer esa película, es una película que dirigió Roland Schoff, y que es el director de la misión, una película extranjera, que se vino a hacer acá a Argentina, muy grande, y, y yo no podía, no podía, me llamaron como directora de producción, pero no podía agarrar el proyecto, como productora ejecutiva, no me acuerdo, pero no podía agarrar el proyecto, porque tenía que ir a hacer la postproducción del secreto de sus ojos a España, que era algo que yo no quería, no quería hacerlo, porque quería aprender sobre la postproducción de una película que nunca había hecho, bien, entonces, quien hizo la dirección de producción, creo que fue, o la producción ejecutiva, creo que la dirección de producción, era Verónica Cura, que estaba haciendo otra película, en Salta, una película que se llama, Unsung the Darkness, que era otro servicio, entonces, lo que acordamos con ella, era, bueno, yo hago la preproducción, o llego hasta un momento de la preproducción, en donde vos puedas sumarte a la película, y yo me voy para hacer el secreto de sus ojos, perfecto, entonces, por eso fue que, no sé, quedó en mi currículum, ahí no sé ni para qué, pero bueno, en algún momento lo habré puesto, hice toda una parte, sí, hice una parte, medio como que fue el desarrollo de la película, bueno, habían llegado los yanquis y todo, pero, fue la primera parte de la película. No, por eso, eso me interesaba, claro, eso me interesaba un poco, no solo por lo de la coproducción con Estados Unidos, que me parece como un tema, nosotros acá, lo que más escuchamos, y los números también lo dicen, es bueno, coproducciones con países europeos, principalmente España, pero Estados Unidos es más raro, entonces, nada, ese aspecto me llamó la atención, y también, que cuentes un poco lo de cómo es hacer la producción de la fase de desarrollo, que a mí me parece de las más interesantes y divertidas, porque es donde un poco uno plantea la forma que va a tener la película, la producción, la financiación, y demás, eso me había llamado la atención, como que sea justo de la primera fase. Sí, bueno, en esa película era atado también un poco, medio tirado de los pelos al principio, porque bueno, cambió a los productores, en ese paso yo, pero, pero lo que pasó ahí es que vino el productor, un productor inglés, ya también a empezar a hacer la película, entonces, toda esa etapa fue de, a ver, de presupuestar, de trabajar con él en el presupuesto, de contarle cómo eran las condiciones acá en Argentina de filmación, con temas sindicales, nada, de muchísimos aspectos, y de, sí, armar como un poco con él el diseño, el diseño de la producción de la película, la realidad, después cambió mucho, porque, por eso, porque cambió a los productores, porque llegó el direct, muchas veces también sucede en todos los ámbitos, que a veces depende de la película, no sé si es una película de estudio, pero una película como esta, que la película creo que tuvo un presupuesto en ese momento, creo que eran de como 25 millones de euros, que era un montón de plata, la película fue de eso, y todo lo que se había planificado en este primer momento, cambió muchísimo, cuando llegó el director, que fue un tiempo antes de que yo, ya no, me fuese de la película, porque, nada, porque muchas, porque los productores pensaban, que en ese momento, que lo iban a poder controlar un poco más, de lo que realmente, y no siendo, y también siendo como un monstruo gigantesco, más de lo que, de lo que pensaban que iba a ser, pero, pero bueno, no sé, la verdad, mi trabajo en la película, la verdad que trabajé como dos meses, fue, muy, muy laborioso, porque también estaba haciendo, la postproducción de, El secreto de sus ojos, en el mismo momento, como que tuve que empezar a hacer, Sí, como las dos cosas por ahí a la vez, ¿no? Claro, a las 10 de la noche, arrancaba mi trabajo, en el secreto de sus ojos, era así, como una locura, pero, la realidad es que todo cambió tanto, en Derby Dragons, que creo que no, no sé si quedaron cosas, de lo que yo hice. Vos trabajaste, claro, total, total. Porque, cambió todo mucho, y, y capaz que los dos meses, se los podrían haber ahorrado de sueldo, no sé. Bueno, para, ya que nombraste, El secreto de sus ojos, que era la siguiente pregunta, que yo tengo acá, en el, en el cuestionario que te armé, eh, nada, bueno, es una película que, calculo que, habremos visto casi todos, y, bueno, además de ganar a un Oscar y demás, una gran peli, bueno, nada, si nos querés contar, lo que vos quieras, acá vi que, por ejemplo, dijiste recién lo de la postproducción, y que todavía no tenías tanta experiencia, por ahí en ese aspecto, que la hiciste en España, ¿no? lo que quieras contar de esa peli, está, digo, lo de la parte postproducción me interesa, pero bueno, también, cualquier aspecto que a vos te parezca llamativo, va a estar bien. no, no sé qué les puedo, no, bueno, la verdad que fue una película que, como es el estilo de Juan, muchas veces pensábamos que no íbamos a poder hacer las cosas que Juan pensaba que iba a hacer, ¿no? se ríe, pero, me río porque Martino y Camilo también hablaron un poco de la presión de Juan en distintos puntos, por eso, y también porque la conozco, o sea, los vivos. claro, claro, no, qué sé yo, era una película difícil, la verdad que era una película difícil, pero era una película que era bastante acotada de presupuesto, era una película grande para hacer una película argentina, pero es como siempre, es como cualquier cosa, comprarte un auto, una casa, hacer una película, nunca te alcanza con lo que tenés, es como que siempre necesitas un poco más, por más que tengas un montón. Entonces, la verdad es que, bueno, Juan es alguien que te exige a full, pero tiene un montón de experiencia, y la verdad que esa experiencia en el cine redunda en que haces lo mejor que podés con la plata que tenés, mejor más no podías hacer, como que la exprimís de una manera que, porque exprimís el tiempo, porque, bueno, Camilo y Martín en ese sentido, para mí, son como Juan en el sentido de que son súper precisos, como también son editores, son súper precisos a la hora de filmar, porque saben lo que quieren, saben lo que van a usar, saben lo que no tiene sentido hacer porque no van a usar, obviamente que siempre hay cosas que no usas, que pensaste que van a usar, pero digo, no es como otros directores, y creo que la mayoría de los directores argentinos, en el sentido de que vienen de otra escuela por ahí, una escuela más de cine de autor, no porque esto por ahí no sea cine de autor, pero digo, Juan trae una cosa muy industrial, y creo que la formación que tiene es muy industrial, porque se formó en Estados Unidos, y eso la verdad que yo valoro mucho, y lo valoro en Martín y Camilo también, porque creo que ellos aprendieron muy bien eso. Perdón, una pregunta, repregunto sobre lo que decís, porque me interesa, vos te referís a que por ahí Juan ya sabe bien lo que va a filmar, por ejemplo, y otros directores argentinos, no importa, no vamos a par nombres, pero por ahí, filman, 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 y después por ahí encuentran más en el montaje, la forma de la película, algo así sería. Sí, a ver, yo creo que cada uno tiene lo que le gusta más o menos, digo, hay muchas maneras de filmar las películas, no digo, para mí es, yo prefiero, y también viniendo de la producción quizás, poner el dinero, que quiere decir el tiempo, los actores, lo que vas a hacer, todo, digo, no, no, no es, en general, pero digo, todo reúne el dinero, en un tipo de filmación, que, en la que llevan adelante ellos, que es, ellos son editores, entonces, ya están pensando en dónde van a cortar, no, no, no están haciendo, pero, conozco otros directores, que, que hay un director, que no, no, no voy a nombrar, que, que, que es como que, hace una sopa, como que siempre decimos, hace una sopa, y va juntando todo, y después, el día de rodaje, ve lo que saca de esa sopa, ok, y está buenísimo lo que hace al final, pero bueno, todo es muy caótico, todo en esa sopa, y un montón de cosas que no, finalmente no, no están ahí en la pantalla, en la película, que se descartan, entonces, es otra manera de creación, porque, obviamente que el director está creando, hay otros directores que crean en el caos, hay otros directores que crean en el conflicto, no sé, yo estuve en el Festival de La Habana, el año pasado, y había un director colombiano, que hace, que está estudiando cine, no, estudió cine en Francia, y él hace, no le da guiones, no le da guiones a los actores, por ejemplo, les da las escenas, ese día, justo antes de arrancar la escena, y es como una improvisación, entonces, como que, tiene otro ritmo, que es otra manera de crear, a mí, y la verdad que a mí me gusta mucho lo que hacen los chicos, y me gusta muchísimo el cine de Juan, me parece que está buenísimo de esta manera, no digo plazora este mal, pero, por ahí también me imagino, te deja más tranquila, a la hora de trabajar, ¿no? Como si más o menos, por ahí cumple el plan de rodaje, o sea, bueno, por ahí el plan, nunca se termina de cumplir, porque bueno, siempre hay horas extra, y qué sé yo, pero digo, como alguien que, al menos, es más organizado para trabajar, supongo, debe ser más tranquilizador para la productora, me imagino, no sé. Sí, no sé si hay una palabra, no sé si es tranquilizador, porque no, no son rodajes tranquilizadores, porque... Nunca es tranquilizado en un rodaje, no, porque aparte que Juan también, justamente en esa película, al final, nos hicimos unas remeras, que dicen adelante, podemos hacerlo, y atrás está Bob, el constructor, y que dice, sí, podemos, porque nosotros, yo todo el tiempo, un montón de veces, le decía a Juan, esto no lo podemos hacer, esto no va a entrar en el plan, este plan no entra, hoy no entra, hoy no entra, y me decía, Mori, entra, vamos que entra, y te genera como una cosa, de que lo seguís, ¿entendés? Y que lo haces entrar, y que te partís el lomo, y entra, él es un director que está acostumbrado a, meter el plan en el día, digo, para él es un fracaso no meterlo, hay otros directores, muchos directores que vienen de otro tipo de cine, no sé, no importa, o no importa tanto, para él es, él está formado en que hay que entenderlo, porque en Estados Unidos, echan como directivo, no por eso. Sí, sí, total. Pero, pero bueno, creo que, volviendo al secreto, fue una película en que, que, después de haberla hecho, como que te da la satisfacción, de que toda la plata, estaba puesta en el lugar correcto, como que, que las decisiones habían sido las correctas, que, no, yo, hay cosas que yo hubiese hecho distintas hoy, o en ese momento, pero, pero, como en general, todo anduvo bien, no tuvimos grandes problemas, fue muy difícil, pero, pero como que fue un, esos trabajos que vos terminás y decís, lo hicimos bien, como, no, no, a veces que no, no te quedas satisfecho, y decís, che, esto la verdad que, podría haber hecho drama, esto como que lo hicimos bien, y eso estuvo bueno en la película. Bien, bueno, bueno, justo que veníamos hablando un poco de los distintos directores, lo que también vi antes de entrar a Cien Bares, es que hiciste, fuiste jefa de producción de Rizoma, ¿no? ¿trabajaste en Rizoma? Porque digo, los guantes mágicos, de Martín Rechman, lluvia de Paula Hernández, y un par de películas más, y nada, lo que también pensaba es cómo puede trabajar, o que los cuentes por ahí un poco a los chicos, porque me imagino que los presupuestos, al ser películas de distintas escalas también, una cosa es los guantes mágicos, otra cosa es el secreto de sus ojos, ¿cómo es, cómo te adaptás, o cómo haces para trabajar con distintos presupuestos, y con distintos tamaños de películas? ¿Cómo funciona un poco eso? En mi caso, cronológicamente hice las películas de menor a mayor, casi. Claro, es verdad, puede ser, sí. Hice, los guantes mágicos, fue una película muy chiquita, y no sé vos y yo, fue una película muy chiquita, donde yo recién empezaba a hacer cine, era jefe de producción ya, pero digo, tampoco fui mucho tiempo asistente de producción en el cine, creo que no hice ninguna película asistente de producción en el cine. Claro, es verdad, hiciste primero, perdón, los guantes mágicos, no sé vos, claro, por una cuestión temporal, que fue 2003, 2004, y después la que yo te dije, lluvias ya desde el 2008, pero esa es de Patagónica. Claro, es de Patagónica. Un poco más grande. Sí, era un poquitá más grande, pero bueno, Rizoma recién arrancaba, creo que Rizoma, no sé si los guantes es la primera película de Rizoma, o si no es la primera, está por ahí. todos empezamos, todos empezábamos, Hernán, Salupi, Natacha, los dueños de Rizoma, yo, era como, nada, la verdad que, en ese caso, estuvo buenísimo, digo, tengo los mejores recuerdos de la película, a mí, los guantes me decos, es una película que me encanta, me parece buenísima, me encanta, el cine de Martín, es totalmente de autor, no tiene nada que ver con el secreto de sus ojos. Claro, por eso también un poco a eso me refería, como, son modelos distintos, pero claro, vos empezaste más por ahí, y después fuiste a lo otro. Sí, no, como me parece que, que, a ver, no todo el mundo se puede amoldar los diferentes, o, hay gente que le cuesta más, y hay gente que le cuesta menos, amoldarse los diferentes tipos de producciones. No sé, yo creo que, yo creo que me amoldo, digo, obviamente que uno siempre quiere hacerlo mejor, hacerlo más prolijo, no sé, de tener más motorhomes, no sé, qué sé yo, más eléctrico, para que se hace todo más rápido y más, pero, me parece que es eso, que cada, que, que a Martín Rechman, no le sirve la producción de, El secreto de sus ojos. Claro, no, Martín es un tipo que por ahí, no sé, que le da importancia a cosas, en ese sentido, que, no sé si tiene que ver con la producción, pero me parece lindo, que es que, en Los Guantes Mágicos, yo vi cosas, cuando vi la película, entendí por qué pedía lo que pedía. Total, en ese momento no. Claro. que cuando vi la película, tenía como una unidad que, que dije, ah, bueno, era esto, porque, el rodaje fue, los Guantes Mágicos fue tremenda, tremenda, Martín es un personaje total, pero, Martín, no sé, ahora, porque hace mucho que no filmo con él, pero, pero llegaba a una locación, y a veces no entraba, y te decía, no, no, esta no, pero bueno, Martín, entremos, porque ya le dijimos a este que íbamos, veníamos, ¿entendés? Como, el dueño del departamento, no, no, esta no es, no, pero bueno, dale, hagámosle a este tipo, que ya arreglamos, ya todo, ¿entendés? No, 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 esta no. Y, y, y bueno, y así, un montón de cosas, me acuerdo, una en particular, que es un frente de edificio, que buscamos 800 frentes de edificio, en una época que, donde hacíamos la producción y las locaciones, todo, no es como ahora que había un jefe de locaciones, claro. Y después cuando lo vi la película, la película tiene como toda una cosa, en un aeropuerto, o van a un aeropuerto, llegan los de viaje, no sé qué, no sé cuánto, y el frente del edificio parece un avión. Y es algo que, yo no había visto, y que Martín no había podido decir, creo que verbalmente, yo quiero un avión de frente, quiero como algo, y de esas son un montón en la película, que tienen como una unidad que decís, ah, qué genio, ¿entendés? Digo, como por ahí, qué sé yo, valió la pena todas estas, o sea, si te gusta el cine, me parece que es eso, digo, si lo hacés como un laburo, así como, si subo y me hizo buscar ochocientas locaciones, si no, me hizo buscar ochocientas locaciones, pero, qué genio, ¿entendés? es como, qué lindo cuando veo esto, y veo, entiendo que, no era un capricho, era como su visión, lo que, y, y me parece que es eso, como, no sé, yo creo que, que si te gusta el laburo que haces, a ver, creo que lo de las producciones chicas, tienen que ver con que todos, estemos de acuerdo, el tipo de producción que estamos haciendo, porque lo que no, no funciona, es si sos director, y no tenemos dos mangos, y me decís, bueno, necesito quinientos extras, ¿entendés? y no me importa, trae a tu mamá, a tu abuela, a ella, eso no, no, no es hacer producción, eso no, como, eso es lo que está mal, claro, si todos sabemos lo que estamos haciendo, y, y decimos, necesitamos quinientos extras, y yo traigo a mi mamá, vos traes a tu papá, el director trae a sus dos hermanos, entonces, está perfecto, y lo hacemos todo así, lo que no está bueno, es lo que, muchas veces, al principio de nuestras carreras, pensamos que es hacer producción, que es conseguir todas las cosas gratis, y que si no conseguís todas las cosas gratis, sos mal productor, eso no, no es hacer producción, hacer producción es, es hacer el diseño, cuando presupuestás una película, tenés que pensar, cómo va a ser esa película, tenés que pensar, y hablar con el director un montón, si va a usar este decamp, si va a tener la cámara fija, si va, a trabajar con los actores, si va a ensayar, si quiere improvisar, entonces, todo eso, es súper creativo, esa parte de la obra. Claro, por eso hablaba de la parte creativa de la producción, es como fundamental, porque además, en base a lo que él te diga, también el poder interpretarlo, y el diálogo, y la comunicación que se da entre los dos, me parece que ahí va encontrando forma la película, porque la película, siempre está en el cruce, bueno, entre un montón de cosas, pero principalmente entre lo que el director quiere, y lo que el productor le dice que puede o no puede, me parece que el tamaño se va encontrando medio ahí. Sí, y también es como decir, bueno, ¿de qué va esta película? ¿Qué es lo importante? Más allá que el rol de productor, también puede ser contratar al director, y encargar un guión, y contratar, y digo, todo eso sí también, pero, al momento que ya está todo eso, me parece que es eso, es bueno, ¿qué es lo importante en esta película? Bueno, lo importante es, no sé, como en la escenografía, tenemos que hacer una escenografía, que sí o sí sea de tal manera, porque eso está contando tal otra cosa, bueno, vamos a poner la plata ahí en la escenografía, no la vamos a poner, digo, saquemos extras y la ponemos en escenografía, eso es lo que es, y es lindo de, de, de laburar con el director, porque, porque mismo vos como productor decís, bueno, no sé, podemos pagar mil extras en esta película, bueno, ¿de dónde los ponemos? No, y pongamos estos acá, porque después lo hacemos así, ¿entendés como que eso, es, tiene que ser virtuoso ese, ese trabajo, si vos sos un cabeza de productor, y no, lo único que vas a hacer es, me va a estar plata, y, y no entendés nada, ni de qué va la película, y bueno, no está tan buena el laburo. No, obvio, no, y además me parece que está muy bueno, también, que, se sepa, que la relación director-productor, es muy complicada también, digo, puede estar buena, y está bueno que esté buena, pero que suelen ser procesos también largos, ¿no? Como medio todos hacen en medio este chiste, del matrimonio, que en realidad también es con los coproductores, digamos, como que uno, no te casás con tu director, pero digo, es una relación que pasa por distintos momentos, altos y bajos, supongo. Sí, no, yo con Juan me agarro los pelos también. Claro, sí, con Juan, o con cualquier otro director, o directora, con que haces trabajo. Y obvio, no, digo con Juan, porque hace mucho que trabajo, por ahí con él, y como director, pero, sí, sí, totalmente, es como, tenés, tenés tu momento, tenés tu momento de la fricción, porque también tenés que poner un montón de límites, porque esos límites, tienen que ver con, con tener la visión de la película, en general, entonces, hay veces que tenés que decir, bueno, no sé, hoy sí o sí tenemos que cortar ahora, o decir, bueno, no hagamos hoy una hora extra, porque mañana nos tenemos que ir a esta locación, entonces, o no, decirle, mira, tenés que terminar en media hora, porque nos tenemos que ir, y volver a la misma locación, nos va a salir una guita, que después la vamos a tener que sacar de otro lado, y va a salir de otro lado, es importante, que conserve ese dinero, claro, y nada, y siempre, y la relación va a ser que el director siempre va a querer hacer más cosas, que lo que el productor le va a dejar hacer, entonces, también lo que está bueno es que el director confíe en que el productor le está diciendo, le está diciendo bien, le está diciendo con honestidad, con compromiso con la película, no, porque quiere ahorrar los mangos, y no sé, total, sí, 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 o sea, hacer una confianza mutua, y también supongo que debe estar bueno trabajar con directores que tengan un poco de noción también de producción, debe ser más fácil, supongo, todos tienen noción de producción, lo que pasa es que no, no lo dicen, es muy fácil tener una noción, porque te das cuenta de las cosas en que le estás gastando la plata. Sí, total, no, pero me parece que está bueno esto que dijiste hace un rato, esta idea de, bueno, eso, de que todos estén en la misma línea, y lo de los extras, y lo del tamaño de la película, al fin y al cabo es muy importante que desde el desarrollo, me parece, uno tome la decisión de qué película es la que quiere, y que ponga a todos en la misma página con eso, digo, yo esto lo relaciono porque yo doy comercialización acá en la escuela, y es algo que insisto un montón, ¿no? Como que es un poco la comparación que vos hiciste recién, como una película de Resman tampoco le sirve, con el presupuesto que tiene, tampoco le sirve el lanzamiento y el estreno del secreto de sus ojos ponerle, ¿no? Como que hay que aprender un poco a poner los recursos y poner como, que esto que vos decís para el rodaje también sirve para después, eso es lo que estoy tratando de decir. Sí, en realidad sirve para el armado de la película, debería, o como uno entiende que debería ser, capaz que hay otras miradas, pero bueno, uno entiende que más allá de todo, el cine también es un negocio, en el sentido de que tiene que cerrar un presupuesto, sea el que sea, creo que lo que vos querés decir es que no todos los negocios son iguales, en el sentido de que, quizás la película de Martín, en el momento en que la gente iba al cine, ahora no sé, pero por ahí es una película de 50.000 espectadores, con lo cual tenés que poder financiar esa película, de tal manera como que esos 50.000 espectadores, y la venta que pueda hacer esa película, pague lo que la película salió. Total, sí, trataba más o menos de decir eso, sí, y tener en claro, desde el principio, que, bueno, sí, desde lo antes posible, eso, justamente para que después no haya ni malentendidos, ni con el productor, ni con el distribuidor después, porque a veces mismo, no solo por un tema económico y financiero, sino por un tema también de expectativa versus realidad, porque por ahí a veces el director no termina de darse cuenta de la película que tiene o que hizo, y piensa que por ahí su película no es para 50.000 espectadores, sino que es para, no sé, un millón, y bueno, ahí hay como una, nada, es que también puede ser un problema. Suele suceder que los directores piensan que, no sé, tienen otra, una visión, algunos, o la visión distinta que la que tiene el productor, que por ahí es, no, el tema es que tenés que armar el negocio de manera saludable, en realidad, el presupuesto está antes que empezás el desarrollo, digo, sí tiene que ver con un desarrollo, pero con un desarrollo previo, inclusive, al desarrollo que hablábamos con, David Dragon, vos tenés, en el momento de tu película, tenés el guión, y tenés el presupuesto, en base a ese guión, y decís, bueno, puedo hacer esta película, y cuando conseguís la financiación, arrancás a hacer la película que ya pensaste que podías hacer. Total. Lo importante es eso, es que, que, que sea saludable o que no, o que hayas decidido que no sea saludable, que hayas decidido hacer una película, que lo hayas decidido, eso es una cosa que, yo a veces sí, junto con Juan, que digo, decidámoslo, no importa si después, el tema es, sí, o no, vos podés decidir, bueno, con esta pierdo plata, pero voy al Oscar, y está perfecto, digo, si estamos todos de acuerdo en que vamos a perder plata, está, está bárbaro, lo importante es no decir, ah no, con esta me hago un negocio, y en realidad estoy perdiendo plata, y lo que quiero hacer es ir al Oscar, digo, no, como. Total, sí, como ser honesto y sincero con lo mismo, y con el productor, y con todo el equipo, digamos. Sí, y hacer un plan, y tener un plan, y saber un poco, que en un momento tomar la decisión de lo que querés hacer, con lo que estás haciendo, porque, nosotros, no sé, con el primer corto que hicimos, historia breve, no queríamos ni ganar plata, ni nada, queríamos hacer el corto, y yo no cobré un sueldo, el director tampoco cobró, Miki, una amiga que es productora, ahora donó su sueldo, para que el director pueda pagar un día este ICAM, ¿entendés? Y bueno, lo hicimos porque, en ese momento queríamos hacer eso, pero si queríamos ganar plata, con el corto, y después no salió al doble lo que, bueno, ahí es el problema. Claro, total, bueno, tengo también otras preguntas que tienen que ver, porque bueno, en el currículum vimos también mucho cine, pero también trabajaste un montón en televisión, entonces quería pasar un poco a esa parte, vi que habías hecho también muchos programas para Encuentro, y para Pacapaca, que tienen un modelo de producción distinto, al que bueno, puede llegar a tener como por ejemplo, no sé, Canal 13, con quien hicieron Vientos de Agua, u otros canales, quería que me cuentes también un poco eso de las distintas escalas, y cómo es trabajar para tele, que bueno, es obvio que es también muy distinto a cine en varias cosas. Sí, nosotros hicimos para Encuentro, sobre todo sacando una, que fue una serie que hicimos, que dirigió Cami, que es el show de Alejandro Molina, que si no la vieron, la recomiendo ampliamente, pues es excelente, fueron programas que son educativos, y más como especie de reality sería, y Entornos Invisibles, ¿no? ¿También estaba? ¿Entornos no es de ustedes? Sí, también. Pero si no está en mi currícula, es que lo hicieron antes, o yo entré cuando estaban haciendo Entornos. No, yo trabajé en Encuentro, y me acuerdo que en ese momento, lo estaban haciendo, fue hace bastante tiempo. Entornos, Entornos lo hicieron, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, hicieron Entornos Invisibles. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, a ver, el modelo de producción con Encuentro era muy al principio, era como medio mixto en el sentido de que a veces las ideas venían del canal, o a veces el canal lanzaba licitaciones, porque por ejemplo había, no me acuerdo ahora cuáles de los que hicimos, fue por licitación o no, pero de repente querían hacer un programa educativo sobre las escuelas de Argentina. Entonces, bueno, tenían unas ciertas bases, las licitaciones, y uno se presentaba y con una idea de lo que podía llegar a ser el programa, con un presupuesto, y bueno, ganaban la licitación y ahí te ponías a trabajar con el canal, que tenía contenidistas, que tenía productores, y bueno, como que juntos ibas armando el programa, uno lo que ibas proponiendo una manera de hacer, y ellos iban como supervisando los lineamientos, y obviamente con una cabeza que tiene que ver con la señal en general, que tenían en otros programas. Con Encuentro había eso, había contrataciones directas, que había veces que nosotros llevábamos los programas, que se nos ocurrían cosas, que estaba buenísimo el canal en ese momento, porque la verdad que había, se hacían un montón de cosas, y la verdad que nunca fue que teníamos un montón de plata, obviamente, pero había unos presupuestos que estaban bien y que te permitían hacer todos estos programas que hicimos de nada, educativos y culturales, y era un momento de mucho auge del canal, que me parece como que propuso una mirada, y la gente lo veía un montón, y la verdad que estuvo estuvo muy bueno, siempre con el mismo modelo, por más que uno llevase la idea, como el canal te pagaba todo el proyecto, que era como que terminaba siendo propiedad del canal, ese es un tema polémico, el tema de los derechos siempre fue con el tema del canal un poco problemático, pero bueno, es una discusión, igual me interesaba también este tema del modelo de la productora delegada, porque como dijiste el canal te pone contenidista y te pone una productora delegada a seguir, y nada, eso, no sé cómo era por ejemplo con el caso del 13 o de otros canales, pero yo no sé si lo hacen otros canales, y también había muchos productores que se, no te digo quejaban, pero sí, bueno, no era 100% libre el productor, porque siempre tenía como ahí la mirada de la productora delegada bajando como la línea del canal, que igual está bien, pero nada, es un modelo, no sé yo. No, a ver, a nosotros no nos pasaba, si bien estaban los productores delegados que tenías que mandarle los guiones para que los chequeasen, que los chequeaban con los contenidistas, que, no sé, tenías que hacer todos los pasos que tenías que hacer, a nosotros, porque éramos nosotros, la verdad, y o porque éramos una productora que tenía cierto recorrido, no nos estaban tan, nos estaban re encima, pero no tan encima como por ahí tenían que estar con otras productoras, que no tenían tanto currículo, y donde sí tenían que encargarse de ver que, cómo se estaba haciendo lo que se estaba haciendo, a veces más, a veces menos, a veces eran más hinchapelotas, o no, a nosotros era, si bien había como todos los pasos, los seguíamos, no era que decían, ah, bueno, te doy la plata y nos vemos cuando me decís corto, para nada, sé que en otros casos era más, más cuerpo a cuerpo porque, nada, porque me parece que ameritaba, yo lo hubiese hecho también. Obvio, sí, sí. En el caso de las, no, después, nosotros hicimos vientos de agua, por ejemplo, eso, sí, en con, sí, a ver, en vientos de agua no hubo, no, creo que yo recuerdo no hubo productores, a ver, vientos de agua fue una coproducción de Telecinco a España, creo que nunca nadie vino de Telecinco a España, con Artear, con Cade 13, que tenía una productora que era, creo que era Paul Cassin en ese momento, que hizo el servicio de producción, con lo cual, de la parte de Telecinco creo que no vino nadie, pero de la parte de Artear estaba Paul Cassin porque ellos mismos producían, con lo cual no había un productor de Artear además, supervisando a Paul Cassin. Claro, no, no. Así que ahí no había. Después, cuando hacemos las coproducciones con Telefeo, ahora con Viacom, sí hay un productor encargado del proyecto, que se encarga de eso, de ir como supervisando las etapas desde el guión hasta la postproducción, muchas veces, no, a ver, siempre hay una etapa de supervisión, lo que pasa que a veces, eso, estando Juan de por medio en algunos programas y qué sé yo, es una supervisión, pero como Juan tiene mucho nombre por ahí, es más Lacta, por ahí. Claro, no es tan, digo, es un, nada, se permite más la última palabra de Juan, a pesar de que por ahí los papeles es distinto, pero, y además, porque, nada, porque la verdad que también Martín y Camilo laburan súper bien y una vez que las cosas empiezan a salir y empiezan a salir de una manera que está buena, es como que también todo se relaja, en un buen sentido, tampoco va a estar con una corredita tan corta en lo que está saliendo bien. Y la, Vientos de Agua, digamos que dijiste que fue una coproducción con Telecinco, ¿cómo fue ese? ¿Ustedes le llevaron el proyecto a ellos? ¿O cómo se dio ahí esa cosa? Sí, yo en ese momento no estuve porque yo entré en la producción de Vientos, ya está, el proyecto estaba armado, pero sí, fue un proyecto que fue una idea de Juan Campanella y había un productor ejecutivo que es Ricardo Frecza y ellos armaron el proyecto y lo llevaron a Telecinco y ellos consiguieron la financiación de Telecinco y después a la parte de Artear también. Bien. A ver, ¿y qué otra? También estaba, ah bueno, con Telefe ya me dijiste El hombre de tu vida, ¿no? Y Entre Caníbales. Bien. Y ahora dijiste que estaban trabajando con Vaya, claro, porque Vaya compró Telefe, ¿qué están haciendo? Estamos desarrollando una serie para México. Ah, buenísimo. Ok. ¿Querés contar más o no se puede? No, 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 no mucho, pero ahí en ese caso, por ejemplo, como vamos a firmar en México, hay una productora que va a dar el servicio de producción en México, con lo cual nosotros vamos a tomar un servicio de producción de otro país. Y en general no lo hacemos en este tipo de cosas porque cuando, en general, nosotros firmamos en Argentina. Claro. En Vientos de Agua hubo una parte que se hizo en España, también había una productora española, en el capítulo 1 y el capítulo 13, pero en general, como desarrollamos, por lo menos hasta ahora, desarrollamos la mayor cantidad de proyectos para firmar en Argentina. Claro. por ahí se ve diferente. ¿La parte española de Vientos de Agua que firmaron allá, la supervisó Telecinco, o sea, ¿esa productora española la puso Telecinco? No sabes. Sí, la había puesto Telecinco. Ok. Sí. Bien. Bueno, yo no tengo más preguntas, Santi, así que no sé cómo hacemos si quieren abrimos a los chicos o cómo hacemos, Santi. Dale. Yo quisiera preguntarte, Muri, a ver, más orientado a lo que son las chicas y los chicos que son estudiantes, ¿qué tips les podrías tirar? No sé si te estoy matando con la pregunta o qué, pero para poder organizar una buena producción con pocos recursos, ¿no? O sea, nosotros hacemos mucho lo que vos contabas de él. Los extras trae uno de hecho realmente en segundo, hablo un poco más por segundo, la producción hay como un jefe de producción o una productora o un productor, pero es la que organiza y todos los demás consiguen cosas, o sea, es más el encargado de que las cosas estén, básicamente. No sé si tenés algún tip o alguna cosa en donde ellos o ellas se deberían enfocar. ¿Se entiende un poco la pregunta? Sí, yo creo que un poco eso para mí está bueno ser consciente que el productor no es el que consigue cosas, porque si no es como que odias la producción, es horrible mantener... Nadie quiere conseguir las cosas para que los demás hagan... Nadie, porque es obvio, porque yo a mi mamá le pido una vez la mesa del comedor, pero digo, si se la tengo que pedir para todos los cortos y se me van a mirar con cara de que soy una pésima productora porque no conseguí la mesa del comedor y a mi mamá tenía que comer el domingo y ya se la saqué a dos meses, ¿entendés? Digo, la verdad que es un bajón... No entiendo cómo la gente puede ser un doctor, ¿entendés? Es el bajón total. Total. Para mí es eso, es como ser conscientes del proyecto que se está haciendo como que laburar mucho con el director en ese sentido y también me parece que yo fui como hice una tutoría de unos proyectos en la UNSAM y había un proyecto de animación que la directora como que en un momento empezó como a dudar mucho de seguirlo porque decía yo estoy con este corto que hace montón que no consigo nada de plata entonces ya no le quiero pedir más a la ilustradora porque no sé qué no sé qué me da y no sé qué. Y a mí yo le dije mirá, a mí lo que me parece es que cada uno en un corto en un largo bueno, en un largo por ahí después es como tu trabajo pero sobre todo en los cortos lo hace por algo. Vos lo haces quizás el director lo hace porque empieza a tener como su reel o porque está aprendiendo y vos estás haciendo la producción también porque estás aprendiendo capaz que haces la iluminación porque estás aprendiendo o porque no sé qué no sé cuánto entonces me parece como que yo le dije si la ilustradora también es su la muestra de su trabajo el corto no es solo del director que el director va a decir ah bueno esto lo hice solo para mí eso es lo que está bueno como ser consciente de que uno primero del director que no existe eso del director que hace solo el trabajo porque no lo hace solo porque tiene todo un equipo alrededor y todo ser conscientes de que estamos haciendo ese trabajo y que también nuestro trabajo se ve en ese corto en ese en ese resultado el que hace la fotografía el que hace la producción también porque va a ser la producción de otro más adelante obviamente que el director el que hace el vestuario si hay o no vestuarista digo entonces creo que eso hay que tener en cuenta que es un laburo en conjunto y que no el director no es como alguien que que se va a llevar solo todos los labores digo también como que trabajar con gente que no sea así porque Dios yo le voy a pedir todas las cosas a todo el mundo y me voy a quedar los 300 millones de horas y el director y al corto lo eligen para el festival de Mar del Plata y va el director y se sube a ir al festival y dice gracias a mi mamá y a mi papá que me pagaron la carrera entonces nada está la mierda ¿entendés? porque digo yo me rompí el lomo por hacerlo digo por lo menos si laburamos bien llamame para el próximo corto invitame a comer ¿entendés? hagamos una comida todos juntos no tenemos un mango el festival de Mar del Plata pagó 5 mil pesos los 5 mil pesos los repartimos ¿entendés? cómo armar esos equipos de laburo digo no, no no someterse colaborativos claro en donde todos tenemos nuestro rédito que no es solo económico y que muchas veces no es económico claro total pero pero bueno y también pensar en que todos nuestros trabajos el trabajo de cada uno es importante totalmente porque si el que hace el boom apunta el boom para cualquier lado no se escucha un corno y no se escucha o tiene más sonido el corto entonces es tan importante eso como el foco como el productor que 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 pensó las cosas de X manera como el director que puso la cámara es es piramidal pero es colaborativo no es democrático pero es colaborativo creo que si no es como me parece como re insatisfactorio y como como cosas de producción para mí es fundamental eso es como tenernos siendo lo que estás haciendo digo tenés dos mangos con 50 no piensas que vas a ser Ben-Ur ¿entendés? Ben-Ur es una cosa ya no sabes ni qué es no va a venir lo que es Ben-Ur tomado con 50 no piensas que vas a ser Avengers no sé perfecto porque si no es re insatisfactorio ojo que con una cómpu te lo haces hoy bueno puede ser pero no sé no se me acuerdo un ejemplo no no está bien está bien está bien el ejemplo igual porque si no es como meter un elefante en una botella y va a ser insatisfactorio para todos porque va a quedar pésimo ¿me entendés? porque va a ser una cosa que parecía que iba a ser no sé qué pero no va a ser todos nos vamos a quedar insatisfechos porque nuestro trabajo no se lució es eso ¿tengo eso? bueno no sé mi papá no sé mi papá distribuye golosinas hicimos un corto en la facultad que tuvo muy mal fin porque perdimos el material pero bueno y era una nave sí era operación pancután y era una nave espacial que iba hacia el sol y se empezaban a quemar a quemar la gente que estaba dentro entonces mi papá tenía un montón de cajas tenía un depósito y tenía un montón de cajas vacías de golosinas entonces hicimos la nave de cartón y como por ahí es eso es como pensar qué recurso tengo ¿entendés? tengo un familión yo no sé bueno perdón ahí Gaby nuestro director hizo una peli con una nave espacial que la hizo él toda de Telgopor que la ve la nave espacial y está tremenda la nave espacial pero tremenda y te la crees bueno por eso la mía yo hice arte en ese corto hice la nave espacial y no sé si quedo tan tremenda la simpatia pero zafa zafa de mil años no pero por ahí decís nada pienso un poco el recurso que tengo no sé si Gabriel tenía Telgopor pero por ahí conocía la fábrica de Telgopor ¿entendés? la calle junto la calle me encanta bueno juntaste la calle te están atacando ¿no? mi hija que quiere desesperadamente traerla traerla no 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 pero digo es eso no sé por ahí tengo un familión entonces tengo disponibles extras de una familia ¿entendés? digo pero no pero por ahí no quiero hacer una película que el protagonista es un rico porque no conozco a nadie rico no tengo la casa de los ricos y no la voy a poder construir nunca en la vida entonces claro como decía también eso ¿de qué va esto? ¿de qué va? ¿del rico? ¿o va de una persona que está sola? no sé cuál cosa digo en la plaza solo no significa que tiene que estar en la casa en la pileta solo pero igual quiero aclarar algo que no quiere decir no moverse sino tratar de conseguir lo mejor posible y también en función a lo que pide el guión me parece dentro de estos parámetros que vos decís si no necesitas una casa de un millonario porque está contando de la soledad bueno ir por ese lado pero si necesitas la casa del millonario bueno lo que más se asemeje a esa necesidad esto es tipo para que después no no obvio pero uno siempre se esfuerza no pero no solo que uno se esfuerza sino que no hay nada sin esfuerzo digo es es muy esforzado ya de por sí lo que digo es que yo por lo menos pienso que es mejor hacer algo que de algo que vos puedas tener a tu alcance o de pensar creativamente qué es lo que tenés y ponerlo en función de lo que querés contar claro que yo por ejemplo dirigí un corto en la facultad que terminaba con una sala llena era de época de espectadores y no sé qué nunca lo terminé porque nunca llené la sala porque nunca tenía la plata para hacerlo entonces digo capaz que tendría que haber pensado esa escena diferente claro porque o por ella tendría que haber pensado creativamente diferente porque yo era la directora por suerte no me dediqué a eso pero digo a lo mejor tendría que haber pensado en la sala oscura y unas cabecitas que se veían iluminadas ahí pero para mí que no en ese momento no lo consideré pensé que iba a conseguir la sala llena de gente después no la conseguí no la conseguí no la conseguí no lo terminé me parece que tiene que ver con esto con las posibilidades con que estaba un poco fuera de mis posibilidades o que iba a ser tan difícil que me iba a pinchar en el medio que obvio que no significa que no lo hubiese que no no es importante el esfuerzo bueno Robert Rodríguez tiene si googlean creo que dice cine en 10 minutos y te cuenta como Robert Rodríguez hizo el mariachi que dice que lo hizo con los elementos que tenía a mano y de hecho armó el guión en base a eso es un poco lo que dice Muriel es lo que dice es lo que está diciendo Muriel recién claro claro por eso no tiene para planificar de esa manera o sea cuando uno está desarrollando la historia ya empieza a pensar la historia con los recursos que tiene a mano claro lo asociaba a eso era él tenía una caja una cosa una funda de guitarra tenía una plaza agarró la cámara que tenía decía no tenés tripo de bueno inventate uno y filmá y después distribuí copiá era así con lo que tenés a mano laburálo ¿entendés? sí y digo por ahí hay un montón de cosas que se pueden conseguir pero lo que digo es que como que hay que medir el esfuerzo porque si no me acuerdo de que se tardaba mi corto pero digo si la escena tenía que ser así con la gente ok te matás y la conseguís pero a lo mejor tenía que ver me acuerdo con que el tipo se escapaba entonces bueno a lo mejor se hubiese escapado de otro lado y lo hubiese terminado claro como que se escapaba de una sala llena de gente no se escapó de ningún lado el corto no se terminó yo creo que lo tenés que terminar creo que lo tenés que terminar no sé ni dónde está el mate sí es como que me quedó una deuda pendiente porque nada pero hay que hacerlo hay que hacerlo no no sé capaz que el material está en no sé una cosa que ya no ah pero algo grabaste filmaste claro algo grabaste la escena final ah bien 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 que bueno que tuvo este este tema que la fui aplazando porque no no conseguía la gente no conseguía la sala no sé qué era todo de época no 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 claro en el momento no lo terminé claro bueno no sé si las chicas nadie puso ninguna pregunta acá ¿no? nadie le quiere hacer una pregunta a Muriel nos vamos a perder es muy aburrida mi clase mi pregunta nadie quiere ser productor eso es lo que pasa nadie quiere ser productor a ver tenés que incentivarlos un poco más sí yo creo que más de uno quiere ser productor lo que pasa no se animan a preguntar no sé yo ya me imagino que a Camilo y a Martín les preguntaron un montón de cosas yo voy a averiguar no Camilo ya te dije quería hablar de Gonzá y después preguntaban de plantitas y cosas por el estilo no igual mientras se se terminan de animar ¿cuáles son tus primeros pasos cuando vos haces una producción? ¿agarrás el guión? espera no para que sí después ahora cuando ella responda y después hacemos la pregunta de Daira que me parece que está bueno dale ¿desde dónde empezás vos Muriel? no hay diferentes de manera de empezar lo que tiene cine argentino en general y lamentablemente es que es muy director céntrico que los directores escriben los guiones y presentan las películas o presentan o no sé o tienen las películas y desarrollan en sus mentes las películas y después van a buscar a un productor para que le ponga la plata no es lo más divertido de la producción eso porque sí a ver sí está bueno sumarse a los proyectos que te gustan obvio no no es que no es divertido es divertido también pero también es divertido generar voz el proyecto es decir leí un libro que me interesó y tengo un guionista o tengo la inquietud de llevarlo al cine y busco un guionista y después busco un director acorde para hacer esa película y la verdad que eso es la tarea del productor y de también como no por ahí en Argentina pero no sé en Estados Unidos es la tarea del productor de la industria eso no es que viene es al revés un poco el proceso o sea no viene el director a buscarte sino que el productor va a buscar buscó un director claro no es el caso que le pasó a Martino con Reloca que lo buscó el productor a él sí tal cual es el caso Sebastián el productor de la película compró los derechos de la película chilena encargó un guion a un guionista encargó la adaptación del guion chileno a un guionista y después lo sumó a Martino como director y después Martino obviamente que trabajó muchísimo en el guion etcétera pero tal cual pero bueno básicamente es eso la idea lo que pasa es que en Argentina creo que hay como que el cine de autor lo que se llama de cine de autor es más como al revés la otra el otro camino es los directores escriben los guiones y entonces llevan a un productor a hacer la película y en ese caso lo primero que hay que hacer es nada primero es ver si la película para vos tiene algún sentido de producirla digo si te resuena si es algo que querés acompañar para contar si no si te parece que a alguien le puede interesar si es una película gigantesca y no la va a ver nadie capaz que te encanta la película pero a mí me pasa que hay cosas que leo que digo yo esto no lo puedo producir ¿entendés? porque no tengo idea de dónde sacar la plata para hacer esto digo no significa que los que si tengo idea a quién llamaría después saque la plata pero por lo menos decir bueno voy a tal pienso que la armaría de tal manera ¿y a vos qué te atrae por ejemplo para hacerlo? a mí no qué sé yo a mí me gusta obviamente a ver para mí en un punto ya es un trabajo claro es mi trabajo entonces hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos de mi trabajo hay cosas que me gusta más producir que otras claro me me gusta producir me gusta pensar en las películas me gusta planificar me gusta adelantarme y pensar cómo va a ser ¿entendés? cómo sería la mejor manera o más operativa o la que yo encuentro más operativa me gusta cómo se concretizan las cosas me gusta ver cómo se generan los proyectos y generarlos y armar equipos y pensar quién es la mejor persona para complementarse en este equipo nada a mí me gusta mucho el trabajo que hago en cine en televisión digo me encanta creo que todo todo eso me gusta por ahí después hay cosas que no me gustan tanto pelear la plata a la gente cuando hay que hacerlo claro la parte fea Valula no sé si querés no no vi que acá preguntaron Daira dijo una duda que me equivoco es si como productor necesitas un contador a mano bueno en general necesitas un contador a mano como productor más pero que Muriel responda sí sí necesitas necesitas que te asesoren lo contable igual hay como hay una parte que es la administración que no es la contabilidad yo me acuerdo que en este primer corto que hice donde nunca había manejado plata en producir siempre era como pedir cosas a otros de repente tenía plata pero estaba totalmente estresada porque no no sabía hacer nada digo era recién arrancaba en la facultad no arrancaba recién en la facultad pero bueno no hay muchas cosas que no sabía cómo hacerlo entonces bajé cinco kilos fue como un desastre pero me pasó primero que me olvidé del IVA en todo el presupuesto con lo cual en un momento estaba de todo de todos los rubros que no sabía dónde lo ibas a sacar que me puse a llorar con un amigo de una YPF en Palermo y después tampoco tenía la consigna que tenía que rendir el dinero entonces tenía como un montón de papelitos por todos lados de la plata que había gastado y en un momento me acuerdo de mi mamá que era gerente de una empresa me sentó y yo estaba como mal porque no tenía problemas con la plata no sé qué y me dijo mirá o tenés papelitos o tenés plata en el bolsillo o tenés que hacer que toda la plata que tenías en un momento o es un papel o es la plata claro fue una enseñanza que me dio para todos que es la administración no es la contabilidad no, no total es la administración y después hay una parte financiera que también es importante porque entra todo un bueno pasa mucho en las empresas también porque una cosa es lo contable que es más de los números que tenés que poner en los papeles y la otra es financiera que hasta las empresas van manejando la plata para para que no se vaya desvalorizando o o el circuito de pagos viste estos de 60 días a 30 a lo que fuera sí a ver si la pregunta apunta a que si necesitas un contador para hacer un corto no, no lo necesitas ni siquiera necesitas un contador para hacer un largo necesitas un administrador pero también necesitas un contador porque después va a haber cuestiones contables claro porque después hay un montón de cosas de IVA con respecto a tu empresa y si al IVA le queda como un crédito y cuánto va a tener que pagar y las ganancias a fin de año y ahí sí tenés que tener un contador pero si viene vení vos a ti y me decís mirá Muri tenemos 50 mil pesos para hacer este corto y vamos y lo hacemos no voy a necesitar un contador para eso o ponerle que sea de 500 mil pesos necesitas un administrador por ahí que te ayude a esto de los papelitos que va a ser un poco más grande porque vas a tener que hacer contratos y qué sé yo claro si en algún momento lo vas a necesitar porque tenés que contratar si la contratás por el sindicato o la das de alta y todo eso si necesitas a alguien que te lo haga que es como la parte legal también la parte legal también necesitas una asesoría y después necesitas una asesoría de la parte legal pero digo si necesitas un contador para hacerlo un corto no si tenés una producción más seria entre comillas con otro tipo de contrataciones con seguros con qué sé yo sí vas a necesitar un contador claro bueno después acá Sofía dice los pros y los contras de ser productora y después tenemos una pregunta más pero bueno empecemos por esa que es un poco amplia también para mí los pros ahí viene otra está Renata mira la estoy fascinada está recopada sí ya como se le interesan los sons pobre chica no sé no sé para mí el pro es que me gusta hacerlo que me gusta estar en el origen de las cosas que me gusta como que me parece que me gusta tomar decisiones no me gusta tanto que la gente decida por mí me gusta participar en las cosas teniendo opinión y que esas opiniones se traduzcan en actos y que tengan efectos eso me me interesa por eso me interesa producir más que hacer un servicio porque las decisiones son de otros y en la producción las decisiones son mías y me parece que es muy creativo el trabajo de la producción y cuando yo termino un proyecto que produje lo veis concretarse si lo veo concretarse y veo un montón de cosas que son mías y eso me me gusta me divierte aprendo también porque hay cosas que hubiese pensado de otra manera o que si las hago de vuelta no las hago o las hago pero pero tengo no sé tengo muchos productores con los que trabajé que no sé que desde que el producto es ejecutivo cuando era directora de producción o etcétera en todos los niveles de la producción tomas decisiones pero perdón perdón pero pero está bueno como mirar para atrás y decir che esto lo hubiéramos hecho diferente mirá cuando hicimos esto y eso está bueno como es un aprendizaje también de las decisiones como decir te acordás no te acordás que en lluvia no sé me viene al momento mucho lluvia no sé si les interesa pero es muy chiquita la anécdota había una locación que había una locación de habitación de hotel y lo firmamos en una habitación de hotel en el centro y era un despelote porque había que estacionar los camiones antes de las 6 de la mañana acá y un día un día estábamos con el productor en la habitación de hotel y decimos para qué mierda venimos acá porque no hacíamos en una casa habitación de hotel cualquiera la decisión que tomamos la vorágine de habitación de hotel habitación de hotel estábamos ahí en la habitación de hotel y para mí es una reenseñanza esa para mí como productora porque siempre ojo con la habitación de hotel de lluvia en otras locaciones de otras cosas como poner un poco en crisis eso de tan literalmente tengo que ir a ese lugar y para mí eso está buenísimo ser productor y lo peor para mí es negociar la plata con la gente los problemas que vienen y te los guantes mágicos me acuerdo yo hice la jefatura con otra amiga mía que es productora ahora también la gente hacía cola para traernos problemas era como tipo era un eléctrico nos traía un tacho y nos decía che se rompió el camión para mañana y atrás venía el otro y decía che necesitamos no sé cuántas cintas che los conos no sé qué pasó y era como una cola de gente que te venían traer problemas y eso es un bajón porque nada podrías que quedar cinco horas después de la filmación entonces está en su casa tomando mate tratando de resolver los problemas de mañana y eso no está bueno bueno Camila ¿les parece que haga esta y ya estamos chicos? sí ya algo que surja la pregunta del millón Camila pregunta ¿tuviste alguna experiencia en producciones solo para stream o internet? como para plataformas supongo o bueno o youtube sino no todo televisión y cine ¿no? sí tampoco es muy diferente por ahí hay algunas regulaciones de sindicatos pero no sí no sé cómo habrán hecho creo que fue hasta ahora bueno ahora Netflix más pero creo que hasta ahora la primera producción no fue que la hizo Hernán Gertzuni que fue la de Weinreich no sé cómo será el tema sindical ahí porque digamos con Netflix ya entrando medio como productor no sé muy bien no eso por ahí la diferencia puede ser que no los técnicos van por el sindicato de televisión y los actores tienen algunas dentro del convenio hay algunas especificidades para la plataforma pero es como no sé algunas cosas pero no no es no es un gran cambio bueno acá pregunta Itatí si te gustaría trabajar para plataformas como productora ¿crees que es una buena oportunidad con eso de que la tele está pasando de moda? lo puso en precomisas lo de la tele pasando de moda no sí está pasando de moda lamentablemente no creo que más que oportunidad es una necesidad porque no como el rey la gente está migrando a ver otras cosas que no son la televisión de aire porque básicamente el consumo es diferente porque estamos acostumbrados a ver lo que queremos cuando queremos y no cuando nos lo dan en la tele con lo cual la la pauta está bajando mucho entonces las ficciones terminan siendo muy caras para la pauta que digo es como poco virtuosa si hablamos del del negocio del negocio perdona aclaro que es la pauta publicitaria para las y los que no saben no que por ahí está agarra el tele no por acá tanto mira bueno ahí está la cámara está apagada no que el negocio es diferente porque bueno el negocio está en las ventas internacionales pero igualmente es muy caro hacer ficción para televisión entonces lo que pasa es que no no que un más que una oportunidad a ver hay algo de oportunidad porque hay muchas nuevas señales y todas esas señales streamers etcétera necesitan contenido con lo cual ahí sí hay una oportunidad porque que atomizó mucho antes era producías para telefe para canal 13 para no sé no no es cuatro y ahora hay 158 pero no con presupuestos altos y con presupuestos no tan altos eso como que está bueno y está bueno también que como que me parece que hay lugares más de nicho para hacer cosas un poquito más interesantes antes lo que poníamos como que antes vientos de agua le tenía que gustar a medio millón de personas así que tenías que marcar una población joven viejo es verdad que esos tampoco tenían tanta oportunidad de ver otras cosas con lo cual te veían porque si no te veían a vos no había tanto qué haciendo no sé qué cosa pero no sé cuánto era la posibilidad de hacer algo como muy distinto y ahora capaz podés hacer algo muy distinto y por ahí encontrás el lugarcito donde ponerlo y capaz que no te va a haber muchísima gente y vas a juntar muchísima plata vas a juntar una plata y finalmente va a estar ahí y quizás eso te lleve a hacer alguna otra cosa yo lamento mucho que no se haga como que no no se hagan tiras o que cada se haga menos tiras digo pues la verdad que es mucho menos laburo para un montón de gente y los actores y todo digo eso mueve un montón de guita por más que yo no laburo en eso y además porque me da un poco de bronca que los prime times tengan latas de otros países y no podamos hacer una finción nacional y que sea sustentable ese negocio que me da un poco de bronca no sé a nivel laboral para todas y todos claro porque la verdad que está viendo la novela turca a las 10 de la noche digo la puta digo estaba bueno cuando veían rolando rivas taxistas no sé gasoleros pero bueno no sé si contesté la pregunta pero más o menos bueno alguien quiere preguntar algo más si no por mí estamos reambiando estamos reambiando bueno no sé nada de bonsais plantas Camilo ya te va a enseñar Camilo te va a enseñar vamos a ver suerte que estás ahora en tu casa porque si no te estaría quemando la cabeza con bueno capaz te lias un par de bonsais de regalo bueno eso sí me gustaría eso está bueno eso está bien pero no sé no soy tan histriónica como como Cami no además por suerte pudieron ver las tres personalidades totalmente distintas la tuya la de Cami y la de Martino y que son socios entre ustedes y Juan y hablar y formaron un equipo tremendo básicamente así que está está bueno también ver eso bueno ojalá que no nos hayamos contradicido mucho no para nada para nada todos estaban de acuerdo de la presión de Juan de la autopresión que pone Juan básicamente que no es tampoco que es el malo de la película sino que es un referente que está muy alto en algún punto en ciertas cosas bueno más para para Tino y para Camilo que dirigen ayer ayer Martino creo que dijo como fue que dijo el piso es la excelencia algo así que dice Juan una cosa por el estilo entonces nada como empezar de ahí ya es ya es complicado si por ahí para mí es diferente porque como yo no como que en un lado no compito en el en el centro sano de la palabra pero digo como tengo otro rol entonces para mí está buenísimo porque también porque te pone una vara muy alta pero no no siento que Juan está por ahí que va a decir Juan de esto que hago en general pero para a los chicos le pesa más a los chicos le pesa más claro obvio que decir que haría Juan en este momento bueno hay que sacarse esto y decir que voy a hacer que quiero hacer yo en este momento pero bueno nada es un maestro porque lo formó también a mí también y sí también aprendió de ustedes seguro que pero bueno él nada tiene un carrerón y la verdad que sabe un montón bueno vos también vos también bueno acá todos los alumnos dicen excelente la charla muchas gracias así que están todos contentos contentes bueno 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 gracias gracias por espero que no se hayan bajado muchos no no estuvo tremendo ahora se están yendo pero hubo más de 50 personas viéndolo así que no estuvo súper interesante Muri muchísimas gracias no todo en la dirección no obvio ahora te vamos a mandar a todos los que quieran ser productoras y productores que te que te no hay problema que te escriban perfecto bueno bueno gracias muchas gracias 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 por compartir chau hasta luego chau 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 Gracias.